Yo te llegué a querer mucho insospechadamente ni yo mismo me explico tal modo de adorar y queriéndote tanto que me vas de repente que me vas sin que puedas tus besos alcanzar cuánta desesperanza que vacío tan profundo repicar de campana en mi tarde mortal y todo el desconsuelo regado por el mundo parece que a mi alma se ha venido a congelar a congelar y queriéndote y queriéndote que me vas de repente que me vas sin que pueda tus besos alcanzar cuánta desesperanza esperanza que vacío tan profundo repicar de campana en mi tarde mortal y todo el desconsuelo y todo el desconsuelo regado por el mundo parece que a mi alma se ha venido a congelar a congelar